de activos y dineros de la República que le pertenecen al pueblo, bueno, tengan que pagar con eso, precisamente con los activos que ellos han acumulado. Y esto es para todos, especialmente porque eso es lo que ha hecho y lo que ha ocasionado la mayor afectación, el mayor impacto negativo en el desarrollo del país de manera integral, los que han atentado contra nuestros activos en el exterior. Te repito, en el exterior tenemos secuestrados casi 30 mil millones de dólares y aprobamos igualmente una ley de defensa de los activos de la República en el exterior que han sido escamoteados, es la corrupción, el robo más descarado que tampoco podemos obviar y en ese robo están involucrados actores de la política venezolana que han venido promoviendo sanciones ilegales, tan ilegales como criminales contra nuestra población. Nadie puede decretar sanciones contra nuestro país. Ayer el presidente se refería a eso, que si estábamos nosotros nuevamente en la época de la huipuzcuana, donde nos aprobaban qué podíamos hacer en términos de compra y venta en el comercio internacional. Nosotros no somos una colonia de nadie, deberíamos hacerlo libremente como lo hace cualquier país del planeta, ya me explicaste. Pero los Estados Unidos ven la situación de nuestra naturaleza y con su poder y con su arrogancia imponen condiciones. Entre esas condiciones está el robo de nuestros recursos. Y aquí hay asociación para delinquir por parte de la inmensa mayoría de los líderes más prominentes de la derecha venezolana. ¿Qué van a pegar? ¡Vito al cielo! ¡Ay, me están inhabilitando! Ah, bueno, pero todos los delitos que ha cometido contra el país no se justifica la inhabilitación para eso. Y de representantes del oficialismo que se han visto involucrados, diputados también. Sí, para terminar, yo te voy a hablar de todo. Para terminar. Entonces, eso que han ocasionado y que han cometido contra la población venezolana, que no solamente se limita al robo, por cierto, que no solamente se limita al robo, sino que va mucho más allá, va al tema de la traición por estar auspiciando y estimulando invasiones militares. Eso no puede quedar impune. Y la impunidad nos ha hecho mucho daño. Y en ese sentido, históricamente, y en ese sentido, ha sido la revolución bolivariana la que ha castigado con la mayor contundencia incluso gente que ha estado dentro del gobierno o en puestos claves. Aquí no hubo nunca, hasta que llegó el comandante Chávez, ningún gobierno que pusiese preso a un gobernador, a un alcalde, a un magistrado, a un ministro de los gobiernos de turno, ninguno. Este sistema judicial y esta fuerza revolucionaria que está encabezando el país desde hace 23 años, lo ha hecho, lo ha hecho. Y eso, por supuesto, ha permitido que nosotros vayamos adecentando a la administración pública. Y estamos lejos del escenario en el cual deberíamos estar para hablar de una administración pulcra, de los recursos. Ahora, yo te digo, ¿dónde están? Pero tú me dijiste, ¿qué pasa con los que han delinquido y han robado dentro del gobierno? Y los que han sido responsables de distintas administraciones. Y hay unos que están presos. Hay más de 50... Hay unos nombres. Hace un ratito que no escuchamos más nombres de esas detenciones. Hay más de 50 presos de altísimo nivel y, por cierto, también un número muy importante de empresarios. Un número muy importante de empresarios. Ahora, ¿dónde están muchos de los que han sido señalados, investigados, hallados culpables y después han huido? ¿Dónde están? Bueno, muchos de ellos están en los Estados Unidos, protegidos por el gobierno de los Estados Unidos. Otros están en Europa. Ahí está Rafael Ramírez. ¿Dónde está el exministro, diputado Tarek el Aysami? Hablando de lugares, ¿de dónde está la gente? ¿Dónde está? Puedes llamarlo, puedes llamarlo y preguntarle dónde está. No, yo quiero que usted me lo responda porque... Yo no sé dónde está, pero tú puedes llamarlo. Yo no lo sé, no tengo su número de teléfono. Yo tampoco lo tengo, pero yo te voy a decir, Rafael Ramírez, y pregúntame por Rafael Ramírez, el daño patrimonial que ocasionó Rafael Ramírez. ¿Tú sabes dónde está Rafael Ramírez? Libre en el mundo. Y los Estados Unidos que persiguen a todos los que se rebelan en contra de su dictado, adivina qué está haciendo los Estados Unidos, los protege. Te quería decir esto, mencionar esto, porque es una práctica muy usual, tanto de la derecha venezolana como de los Estados Unidos. Después de que señalan al personaje como personas, delincuentes, ladrones, traidores, yo no sé qué cosa, narcotraficantes, terroristas, cuando se les imputa y se les va a castigar, los protegen y se convierte en una verdadera cloaca de la corrupción. Es decir, el desagüe va hacia allá, de toda esa inmundicia. Bueno, hay también quienes afirman, diputado, que la justicia en Venezuela es selectiva. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y quisiera también conocer, déjeme terminarle por favor la pregunta, desde la Comisión de la Asamblea Nacional, ¿qué investigación se sigue hacia el señor Tarek El Aysami, que era el encargado de la industria petrolera nacional, cuando ocurrió todo este evento de corrupción? Nosotros estamos haciendo una investigación general, de todo, de todo. ¿Qué posibilidad de comparecencia de Tarek a la Asamblea Nacional? De todo, eso lo tiene la... Mira, aquí hay diferentes instituciones, aquí hay diferentes instituciones, y las instituciones se encargan de algunas cosas en particular. Nosotros tenemos nuestra tarea, como Asamblea Nacional, ya te he dicho dos leyes que aquí no existían, y que tienen un impacto tremendo. No sé cuál es tu fijación con Tarek, o cuál es tu interés. Bueno, porque yo creo que el país necesita esa explicación. Y usted está en la Comisión de Economía, Financias y Desarrollo Nacional, y la economía tiene que ver con la industria petrolera nacional. Mucho, y ahí también, como tú sabes, deberías saberlo, si no lo sabes, hay una Comisión de Energía, que tiene eso bajo su tutela, y tiene que investigarlo. Pero nosotros estamos haciendo una investigación muy rigurosa, y tú sabes qué es lo principal que vamos a hacer ahí, y que ya estamos haciendo, organizando a la población, porque la única manera de acabar verdaderamente con la corrupción, es reestructurando al Estado venezolano. Y la única fuerza política, la única fuerza política, que tiene un proyecto para reestructurar todo el Estado, y construir un verdadero Estado popular, que sea manejado de manera transparente por la población, y la población pueda hacer uso de sus recursos, e invertirlos libremente, es la revolución bolivariana. El chavismo, la única. Tenemos un proyecto de construir un Estado popular, comunal, donde la gente sea la que directamente administra su población. Adivina qué hace la oposición en relación a ese proyecto. Ha ido varias veces al Tribunal Supremo de Justicia para denunciar la nulidad de todas las leyes que están relacionadas con el poder popular. En todo caso, si tú quieres saber qué es lo que está ocurriendo con esa investigación, desde el punto de vista penal, tú puedes ir a la Fiscalía e invitar al Fiscalía. Y desde la Asamblea Nacional no hay seguimiento a ese caso. Mira, pero te estoy diciendo, yo no sé si tú escuchaste, en la primera parte te hablé de la extinción de la ley. Claro, pero le estoy preguntando el tema puntual del señor Tarek El Aysami, de PDSA Cripto. No, 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 pregúntale, pregúntale, pregúntale. Y después de PDSA Cripto estamos nosotros, fíjate, esta ley tan importante, que yo no sé por qué tú la subestima, la extinción de dominio, las personas que hicieron riqueza, con dinero mal habido, y con negocios que eran ilegales, por primera vez se le está castigando. Entonces están incluidos todos allí. ¿Tú sabes para qué? Para invertirlos en función de los intereses del pueblo. Con eso se está construyendo vivienda, con eso se está invirtiendo para la seguridad social, con eso se está invirtiendo para mejorar los servicios básicos, los servicios públicos de la población. No puedes negar, porque yo no sé cuál es el propósito de las preguntas, pero no se puede negar. No puedes darle a conocer al país algunas respuestas que necesita, más ninguna. Pero no se puede negar que el bloqueo no solamente es la principal causa. Nadie lo ha negado, diputado. Usted lo ha explicado muy bien. Pero yo no estoy diciendo que tú lo estás negando. No sé por qué tú insistes en eso. Quizá haya algún tipo de interés. Nadie puede negar, en términos generales lo digo como una expresión genérica, que la principal causa de toda la situación que atraviesa el país, en materia salarial, en materia de empleo, en materia de servicios públicos, radica precisamente ahí. Y además es el principal obstáculo que impide que la economía crezca. Y ahora se viene a otra situación. Se abre el panorama político de cara a las elecciones presidenciales y a nosotros no nos cabe la menor duda, porque ya hay evidencia de eso, de que hay fuerzas políticas de este país y fuera del país sobre todo, que son las que la dirigen, que están encargadas de un objetivo. Convertir el proceso electoral en un mecanismo de alteración del orden público y del orden político a través de la violencia, cosa que no ha sucedido aquí por primera vez en este momento, sino que ya es recurrente. Ya es recurrente. Utilizan medios políticos legales, abiertos y democráticos para promover la violencia. Se está gestando y nosotros tenemos que denunciarlo de manera permanente. Pero para reiterarte tu respuesta, dos leyes que son fundamentales, fundamentales. La protección de los activos de nuestro país en el exterior que han sido cercenados, que han sido violentados y que han sido secuestrados y que no podemos invertir en nuestro país. Estamos luchando para que se reintegren al fisco, se reintegran los horarios públicos, se reintegren a la república y se puedan invertir en función del pueblo y la otra ley que ya te mencioné. Son procesos muy importantes porque establecen castigos desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista penal para todas aquellas, para todas aquellas lacras que están involucradas en estos actos de corrupción. De un lado y de otro, ¿verdad, diputado? No corresponde hacer la pausa de la hora. Cuando son de nuestro lado ya no pertenecen al cabismo, así lo hemos dicho. Al regreso, diputado, revisamos la participación de la audiencia, las preguntas y comentarios. Twitter, vamos a ver qué Twitter me van a poner.